Mucha atención porque el Consejo de Bogotá acaba de tomar una trascendental decisión para el futuro de la primera línea del metro. Vamos con Juan Andrés Beltrán, ¿de qué se trata? Buenas tardes, pues mucha atención porque hace pocos minutos el Consejo de Bogotá acabó de aprobar en primer debate de la Comisión Primera la extensión de la primera línea del metro de Bogotá hasta la calle 100, es decir, ya no iría hasta la calle 72, sino que se extendería hasta la calle 100 con tres estaciones adicionales. Esto dijo hace pocos minutos el Consejal Juan David Quintero, quien hizo la propuesta al distrito. Esa primera línea que inicialmente iba hasta la calle 72 va a llegar hasta la calle 100 en esta administración. Pues precisamente hablamos con el gerente de la empresa Metro de Bogotá, que explicó que este proyecto tiene un costo cercano a los 3.4 billones, puesto que ya cuenta con estudios de factibilidad. Dentro de los estudios de factibilidad que tenemos se tienen tres estaciones, una estación en la calle 85, una estación en el nudo de la NQS con 92 y con autopista ya, y la estación de la calle 100. Una vez este artículo sea aprobado la próxima semana en plenaria, iniciará la tarea por parte de la administración distrital para buscar la financiación de este proyecto que extendería la primera línea del Metro de Bogotá.